Vamos directo al grano porque no hay tiempo que perder. Primicias y el análisis de inmediato. Señores, Donald Guerrero, el ex ministro de Hacienda, estuvo ayer en una opaca reunión en la Procuraduría General de la República. Y esto es interesante porque siempre cuando la Procuraduría o el Ministerio Público tienen el interés de hacer que algo sea del dominio de todos, pues en efecto hacen que usted y yo lo sepamos. Pero esta reunión furtiva, al más puro estilo de A Escondidas, la canción aquella de Camilo Sesto, Tengo que Amarte, en fin, por si la recuerdan, fue en ese tenor que Donald Guerrero se reunió en la Procuraduría. Pero un breve, digamos, paseo hacia atrás en el tiempo. ¿Quién es Donald Guerrero? Bueno, es el ex ministro de Hacienda en el último periodo de Danilo Medina y fue uno de los tesoreros de la campaña. Es una persona que, digamos, no es que era pobre, pero no tenía una gran fortuna. A decirte, Vinicito era un empleado de Eduardo Pellerano y dice Vinicito, no yo, que terminó convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de República Dominicana. Pero un dato súper interesante es que Eduardo Pellerano, que era, se puede decir, jefe de Donald Guerrero, ha terminado, por cierto, demandándolo incluso a nivel internacional. Pero no voy a entrar en ese lío porque no es el asunto que nos compete, sino la cadena de hechos que se está dando y que nos lleva a otra conclusión ulterior en el juego de poder. Miren, esta reunión con Donald Guerrero se da en momentos en que se hace público y no público que se le congelaran las cuentas a Gonzalo Castillo. Luego viene la reunión con Donald y ya usted puede ir atando los cabos. Y aquí tenemos que revelar otra cosa. Es indudable que el hecho de que se le congelaran las cuentas a Gonzalo Castillo enciende el botón del pánico. Oigan ustedes en quiénes. En José Ramón Peralta, el hasta hace poco poderosísimo ministro de la presidencia. Ese es uno. Bueno, no, ministro administrativo de la presidencia, porque el ministro de la presidencia era el también poderoso Gustavo Montalvo. Otro elemento que tiene que estar muy preocupado, sin dudas, en torno a sus cuentas es Simón Lizardo. Tenemos que recordar que Simón Lizardo fue administrador del banco de reservas. Y adivinen quién más estaría en ese listado de que se le congelen las cuentas. Uno que yo no sé qué busca ahí, pero amén. Robert de la Cruz, ex asistente de Danilo Medina, y que fue también candidato a senador. Y no sé si aún es miembro del comité político de ese partido. Son las personas, señores, que ahora mismo tienen encendido el botón del pánico. No menciono a Gustavo Montalvo, porque siempre hemos planteado, no es un secreto, la muy buena relación que tiene Gustavo Montalvo con el empresariado de la República Dominicana. Además, tengo para decirles que por lo menos nosotros, yo no sé si Marino Zapete, Alicia Ortega, Nuria o Ricardo Nieves, pero al menos nosotros, nuestras informaciones, lo que nos llega, para serles honestos, no hemos escuchado absolutamente nada en torno a Gustavo Montalvo. Pero amén, ¿qué significa todo esto que he planteado de cara a la figura de Danilo Medina? Bueno, para responder a esa pregunta, tenemos que hacer un paréntesis, porque es muy importante que usted comprenda algo. Miren, la corrupción que, digamos, de la cual la sociedad dominicana se ha indignado en los últimos cuatro años de Danilo Medina, se debió a dos factores. Uno, Danilo comprendió o asumió que él tenía que salir del poder con un emporio económico más poderoso que el que tenía Leónel Fernández, y para ello tenía que dejar hacer. Y ya ustedes saben lo que significa ese dejar hacer. Pero también, y esto es nuevo en el escenario del análisis político, hay un factor psicológico que opera, y es que cuando ya usted, que viene de los datos más humildes de la sociedad, comienza a interactuar con los elementos más poderosos y acaudalados de la plutocracia, entiéndase, Bichini, Corripio, Barleta, Bonetti, y ahí tenemos que incluir también a una familia que nosotros, humildemente, también hicimos famosa en esta plataforma, una de las familias más poderosas de este país, y no la más poderosa, la familia Delfino, que ha estado, por obra y gracia de Dios, en todos los grandes contratos de construcción de República Dominicana, a través de Consorcio Remix, una familia que maneja el tema de la opacidad a un nivel tal, pero un día fue, un día era, y alguien tenía que darlos a conocer. Usted tiene que colocar entre las familias más poderosas del país, pero no aquí, no, no, ahí, y cuidado si arriba, no, por lo menos en la construcción, son más importantes que el grupo Bichini, que no le quepa a usted su duda, la familia Delfino, cuando una persona que viene de San Juan y su grupito, que vienen de abajo, comienzan a acodearse con esa gente, se cree en la película, y para seguir creyéndose en la película, una vez están fuera del poder, lo único que les garantiza eso, es construir estructuras económicas, que les permitan tener negocios vigentes, fuera del poder, para seguir codeándose con esa gente. Ese es un factor que estos tipejos, faltos de autoestima, necesitan para seguir creyendo para sí mismos que son importantes. ¿Y por qué digo faltos de autoestima? Ustedes dirán, pero ¿por qué tú dices eso? Claro que están faltos de autoestima, porque a ti y a mí no nos es necesario sentir que somos poderosos para ser felices, ¿y por qué no nos es necesario? Porque no tenemos ese vacío. Todos esos elementos, esos pedazos de carne que ustedes están viendo, afanándose por tener poder, son gente que tiene carencia de autoestima, son gente que tiene un vacío existencial, y procuran llenarlo azarando nuestras vidas, ocupando el poder más allá de lo históricamente necesario. ¿Y qué es lo históricamente necesario? ¿Ocho años y ya vete para tu casa? ¡No! ¡Más! Dicho esto, paso a la conclusión de mi análisis. Oigan, presten atención. Nosotros planteamos que Luis Abinader tenía su agenda y en el Ministerio Público tenían la suya. Ahí tienen que sumar también a la Procuraduría, porque a ambos, me refiero a Ministerio y Procuraduría, les interesa meter a Danilo Medina preso. Ese sería su gran premio. Pero en el plan político de Luis Abinader, esto no es tan necesario en el de él, porque a él le interesa aprobar su reforma fiscal tan pronto sea posible, porque él necesita dinero. Dinero que él sabe perfectamente mejor que nadie, que llegará a un punto en el cual ya no le va a llegar a través de los préstamos, sobre todo al ritmo que vamos. No bien yo digo esto, y ya en el Congreso se acaba de aprobar 200 y pico de millones más de dólares en préstamos. Entonces, lo que me parece a mí, oigan por dónde voy, lo que yo estoy oliendo es que entre el Ministerio Público y la Procuraduría están acelerando las cosas en torno a ese círculo de Danilo Medina, no solo con congelarle las cuentas a Gonzalo Castillo. Tenemos que pensar, y no es desaterrizado, que en cualquier momento pasara lo mismo con Simón Lizardo, con José Ramón Peralta y con Robert de la Cruz. Ese último se podría decir que quería brillar y lo brillaron, porque se coló en una élite, en un nivel en el cual él sencillamente no tenía la madurez para estar ni procesarlo. Lo que estoy viendo es que la Procuraduría y el Ministerio Público están llevando esto a un punto que el mensaje que se le quiere enviar al presidente es, mire, usted no necesita pactar con Danilo Medina. Lo único que tenemos que hacer es, digamos, acorralar a Danilo para que sobre la base del temor, él termine colaborando con usted. Pero aquí yo voy a introducir un elemento nuevo que pienso que ni Miriam, ni Jenny Berenice, Wilson, los gemelos fantásticos y la indomable Miriam Germán, han sopesado. Y es que quizás Danilo Medina pueda sentir el temor, porque Danilo es humano, claro. Pero ese mismo Danilo Medina acorralado podría pensar de manera certera en algo que ustedes tienen detrás, que es, bueno, me van a hacer cooperar, me van a llevar a aprobar la reforma fiscal de Luis Abinader, pero y después que pase eso, ¿qué garantía tengo yo de que no me van a meter preso? Y es ahí entonces, señores, donde el juego se vuelve a trancar. Esto es impolíticamente correcto. Yo quiero que tú dejes tu comentario sobre este análisis. Recuerda, esta plataforma está hecha, confeccionada para la gente que no se conforma con simplemente estar informados. Cuando vayas a pagar un ticket o un circuito hotelero o a comprar un ticket, un boleto de viaje para entrar o salir de República Dominicana, es muy importante que lo hagas de manera tranquila, de que no haya fraudes de por medio. Y si a eso tú le agregas, que lo puedes hacer al precio más competitivo del mercado. Tienes el kit perfecto y eso te lo ofrece ViajaTools, teléfonos en pantalla ahora mismo para que compruebes tú también lo que yo ya verifiqué usando sus servicios. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. La farmacia de los dominicanos, y yo que estoy un poco gripado ahora, es Farmacia Medicar GBC, porque cada vez que entras a uno de sus establecimientos, te vas a encontrar con la agradable noticia de que sus medicamentos tienen un 20% de descuento. Están en todas partes, literalmente hablando. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Es increíble que Punta Catalina no solo le haya dado dolores de cabeza al gobierno pasado, sino a este. Yo voy a dar una información preliminar que aún no se ha difundido mucho en la opinión pública, pero para eso estamos nosotros en ocasiones, para hablar de cosas que de repente los demás medios no tienen ánimo de. Miren, Punta Catalina está fuera de servicio, una vez más. Yo creo que esa planta, cuando usted le pasa una sumatoria, usted se da cuenta de que ha estado más tiempo fuera de servicio del que nos ha brindado. Está fuera porque supuestamente tiene una carencia en el abastecimiento del tipo de carbón que necesita esa planta para operar. Ahora, yo voy a ponerme paranoico. Me voy a, digamos, a poner conspiranoico más bien. Y si usted quiere, hasta esquizofrénico. Y vamos a accionar bajo el lema de piensa mal y acertarás. Ya no solo se trata de la familia Bichini. Aquí hay otras familias que están interesadas en meterse en el tema de Punta Catalina. Y esto queda claro porque si ya sale Danilo Medina del poder, sale entonces el elemento con el cual se tenía el compromiso. Y eso pueden olerlo perfectamente otras grandes familias que son amigas del grupo Bichini. Pero como son las cosas de la vida, no se sorprenda usted si otra de esas familias termina echándole mano a Punta Catalina y el grupo Bichini se ve obligado a terminar siendo un socio de la misma. Que es algo que ellos quisieran evitar. Pero caramba, para no tener nada, mejor alguito en el buche. Entonces, ¿qué es lo que a mí me da la bendita gana de pensar con este asunto de que Punta Catalina una vez más está fuera de servicio por falta de carbón? Pienso que este gobierno está también haciendo su expediente, está construyendo su narrativa para pintarse no como incompetente. No, eso no es necesario. Sino más bien que Punta Catalina a nivel gerencial es una carga. Y que como es una carga, lo correcto en términos gerenciales es delegar eso en un factor externo que pudiese ser una alianza público-privada. Ahora, tomemos en cuenta que se ha nombrado a un digno representante del sector empresarial como lo es Celso Marrancini. Primero, para que sea un muro de contención frente a los ataques de esas familias, sobre todo Biccini, de cara a Punta Catalina. Él es la persona, digamos, indicada, según Luis Abinader, para buscarle un bajadero a todos esos conflictos. Pero de la mano de Celso Marrancini, yo podría pensar que su función primordial es construir el modelo de negocio y determinar a qué poderosa familia o a cuáles poderosas familias de República Dominicana se les va a delegar el tema de Punta Catalina. Por eso es que inmediatamente me entero que Punta Catalina está fuera de servicio por falta de carbón. No puedo más que pensar eso. Y digo, bueno, ahí está el señor Celso Marrancini haciendo lo que él sabe hacer, descalificando públicamente todo lo que está bajo gerencia pública para luego justificar que eso tiene que pasar a manos del sector privado. Yo con esto no estoy diciendo nada malo porque recordemos que Celso Marrancini por cualquier quítame esta paja está demandando a la gente. En todo caso, esto es un análisis de un servidor. Ahora, vamos a ver si el tiempo me da la razón en torno a esto porque en lo particular no puedo pensar que no sea estrictamente esa la función de un elemento tan respetado y yo creo que hasta temido en el sector empresarial como lo es la figura de Celso Marrancini. Luis Sabinader entendió que cualquier cosa ese era el elemento que le iba a bajar raya al empresariado porque hay otra cosa, él es el presidente. Pero hay elementos, individuos en este país que no necesitan estar en el palacio para hacerse temer. Y hay que decir la verdad. Celso Marrancini es una de esas personas. Ahora, creo que esta no será la última vez en la que vamos a escuchar que a Punta Catalina le falta esto le falta aquello o lo otro y un día no se sorprenda si sale el presidente en un discurso diciendo en palabras más afables pero más o menos esto me jarté de Punta Catalina ¿Quién la quiere? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!